Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal de Papadri y hoy os traemos una colección que llevaba tiempo esperando, llevaba mucho tiempo esperando y es como veis aquí de la NBA. Bueno, ya sabéis que esta colección la tuvimos el año pasado también en nuestro país, después de unos años de sequía, desde el 2013-2014 creo recordar, Panini dejó de traerla a España, en otros países sí que la hacía. El año pasado se animaron otra vez a traerla, ¿no? Pero fue un poco extraño porque la distribución fue un poco mala, ¿no? Bueno, había sitios, había muchos kioscos donde no llegaban los colores de la NBA, en otros sí, yo los había encontrado en mi viaje que hice a Madrid, en el Callao, los encontré allí de casualidad. Y luego aquí para encontrarlos en mi, bueno, donde vivo, aquí en Galicia y tal, me fue difícil, me fue complicado. Y este año han vuelto, han vuelto, se ve que, bueno, les ha ido bien porque si no, no lo repetirían, está claro. Les ha ido bien en ventas, entre comillas. Y, como veis aquí, repiten la colección de stickers del baloncesto americano, del NBA. Con una salvedad, la edición internacional, la que se ha visto en Italia, creo que en Francia también, bueno, en Estados Unidos, por supuesto, que ha salido antes, ¿vale? Antes de... creo que a principios este mes, ha salido al mercado. Ha habido una novedad muy importante, como os digo, en Italia, en Estados Unidos fijo, no sé, en otros países. Y es que, en los sobres de los stickers, pues venían cartas de Adrenalin, chicos. Sí, cartas de Adrenalin de la NBA. 100 cartas en total, 100 cartas que en España no salen. Nos han cortado la colección, o sea, nos han dejado en la mierda, o sea, sí, literalmente. Todos estamos, muchos de nosotros, estamos con el hype en las nubes. Dios mío, Adrenalin de la NBA, viene con los stickers. Va a ser la... bueno, podemos hacer vídeos de la hostia, con las cartas... Imaginaros, un duelo, pues, Carly, LeBron, James, con las cartas de Adrenalin, haciendo partidos de la NBA. Espectacular, espectacular. Y no vienen. No vienen, no las han metido en España, las cartas de Adrenalin que vienen en la edición italiana y en la edición americana. Si vosotros compráis esto en Italia o en Estados Unidos, os vendrán en cada sobre, por lo menos, una carta de Adrenalin junto con los stickers. Y es un palo gordísimo, es un palo gordísimo y esto se merece una crítica grande, grande para Panini. Porque no se entiende por qué no lo han hecho. Pero bueno, eso igual en otro vídeo, pues, le damos caña y os explico un poco, pues, a ver, qué pasa con Panini. Qué pasa con Panini en España porque hay muchas cosas que no se entienden. Pero bueno, vamos al lío, vamos al lío. Vamos a abrir esto. Yo tengo muy poquito espacio para enseñaros, bueno, el pan de inicio, como veis, viene con el cartón. No os... La voy a intentar, a ver. Vamos a intentar quitar esto. El plástico, ya incluso en el kiosco ya me venía roto. El plástico, venían cuatro sobres de regalo con el pan de inicio que los he tenido que quitar porque si no se me caían, literalmente. Este es el álbum. Y vamos a quitar el cartón. Ahí. Y enseñaros... Ahí está. 3,50 euros, que es el precio de las colecciones normales, como yo qué sé, por la de Dragon Ball, de Bola de Dragón y todas estas. 3,50 euros es el precio normal, de un pack de inicio normal, con su álbum y sus cuatro sobres de regalo, ¿vale? Precio normal. 3,50 euros. No es caro, no es caro, ¿vale? Aquí tenemos el álbum y, bueno, también, pues, me he calentado, como siempre me he calentado y me he comprado una cajita, claro. No podía ser de otra manera. Una cajita que son, como veis, 50 sobres a 70 céntimos, ¿vale? Que es el precio habitual, ¿vale? De los stickers de Panini. Pero bueno, esto si os portáis bien, si le dais ahí mucho amor y mucho cariño a este vídeo, pues igual me animo y os abro la cajita para todos vosotros. Si no, me la abro yo para mi intimidad. O sea, un poco feo, ¿no? Lo de abrir la intimidad, ¿no? Sí, bueno, bueno, corta ahí. Venga, vamos, vamos al lío. Vamos al lío, vamos a ver, a ver qué han hecho aquí con este álbum. Yo creo que es una colección muy continuista con respecto a la temporada pasada. Hay un vídeo en el canal abriendo cromos del NBA del año pasado, 2016-2017. Hay el starter pack también, lo podréis saber ahí perfectamente. Y vamos a echar un vistazo rápido, ¿no? Aquí tenemos, bueno, los highlights del año pasado, bueno, los campeones, los play-offs y tal y igual. Primer equipo que tenemos aquí que son los Hawks. Empieza por la conferencia este. Y, bueno, con su jugador más destacado que es Dennis Schroeder, el base alemán. Y luego después una serie de cromos normales con los jugadores, el logo. Estos que vienen en verde que no sé exactamente. No sé si son los titulares normales. No sé por qué vienen en verde. Vienen con color diferente. Y hay una serie de cromos que también vienen metálicos, ¿no? Que son, creo que son 400 y pico en total la colección y 99 de ellos son metálicos. Entonces igual viene por ahí la diferencia de colores, por ejemplo, aquí en los Atlanta Hawks. Los Celtics, tenemos aquí a los Orgullosos Verdes. También, pues, algunos huecos que están en diferente color. Y otros en color normal, ¿vale? Con el entrenador, el escudo, esos jugadores más destacados. Bueno, igual lo mismo para el resto de los equipos, ¿no? Tampoco tiene mucha historia, mucha ciencia. Podemos estar aquí viendo equipos en NBA. Pues, todo el vídeo. Pasamos, pasamos. Bueno, los Rockets, tal y cual. Los Timberwolves. Los San Antonio Spurs, de Pau Gasol. Está Kawaii Leonard. Utah Jazz, el nuevo equipo de Ricky Rubio. Y bueno, aquí ya vienen los premios la temporada pasada. El mejor defensor, el MVP. El rookie del año. El All-Star, que fue en Nueva Orleans. Esto ya venía también en la colección del año pasado, ¿no? O sea, no es novedad. El All-Star. Los jugadores que estuvieron en el All-Star. Los Playoffs, con los enfrentamientos. Las finales con los campeones, que fueron los Golden State Warriors, por supuesto. Los rookies, que también esta sección de los rookies también venía en el álbum de la temporada pasada. Y All-Time NBA Champions, ¿vale? Y ni rastro, ¿vale? Ni rastro de adrenalina de NBA por ningún lado. Así que decepción, mucha decepción en ese sentido. Porque si no supiéramos nada de esto, de lo de Italia y todo eso, pues, vale. Pues cromos de la NBA, perfecto, sin problema. Como el año pasado. Pero hemos visto que en Estados Unidos y en Italia aparecían... O sea, tú entras en la página de Italia de Panini y aparece la colección de stickers y en la descripción pone... Y tal, adrenalina, Panini y tal. Si buscas adrenalina de la NBA en Italia, viene el juego online para poder jugar adrenalina de la NBA en Italia. Aquí no. Aquí debemos ser los más tontos de Europa, que no nos llega nada del estilo. Y nada, chicos. Bueno, voy a coger los sobres que venían de regalo para terminar el vídeo. Así que venga, un segundito, que vengo ahora. ¡Hala! Ya estoy de vuelta. Ya tengo aquí los cuatro sobres. Bueno, como veis, no os he timado, ¿eh? La caja está sin abrir todavía. La caja es aparte. Y estos son los cuatro sobres que abrían en el pan de inicio, ¿vale? Vamos a abrirlos, a ver qué pinta tienen los cromos. Como veis, el sobre no tiene... Nada, simplemente es una versión... Es que, aparte, fijaros en la caja porque te lo pone. Es una versión Panini España, española. Panini Francia. Panini Suiza. Y Panini Portugal. Panini Portugal. Estos cuatro países somos los más pringados porque no hemos recibido adrenalin. El resto, Alemania y... Bueno, no son los de Alemania, pero en Italia, fijo, tienen adrenalin. Vale, vale, ya paro, que sí, que ya paro con el tema. Que sí, que soy un pesado. Vamos allá, venga, vamos a abrir estos sobres. Vamos a hacer un vistacillo. Bueno, la calidad, ya de principio, la calidad es mejor que el año pasado, ¿eh? Ya os lo digo. La calidad del cromos es mejor, el brillo, tienen más brillo. Los otros eran como más mate, ¿no? Como el tacto era peor. El tacto es mucho mejor, ¿vale? El tacto es mucho mejor y la calidad del cromo parece más bonito, ¿no? Bien, bien, vale. En ese sentido, perfecto. Luego una numeración por detrás, sin problema. Tenemos por aquí, Ish Smith, de los Detroit Pinstons. El Mr. Tom Thibodeau, el ex de los Chicago Bulls, con los Timberwolves. Tenemos por aquí, Darío Sarich, con los Sixers, de Filadelfia. Ahora, el escudo de los Fenix Sands, con su brillo, ahí está. Y Greg Monroe con los Milwaukee Bucks. Greg Monroe, que creo que se rumorea que puede ir a Fenix Sands, a cambio de Eric Detsow, del base de los Sands, que está muy descontento con la franquicia de Fenix. Fenix Sands, vamos allá. Seguimos, segundo sobre tenemos aquí a Bobby Portis. Bobby Portis, el hombre que le rompió la mandíbula de un puñetazo a Nicola Mirotic. O sea, su historia es bestial. Pues ahí lo tenéis, aquí está. Bobby Portis, enemigo público número uno de Nicola Mirotic. LeBron James, ese es un cromo diferente, es una especie de caricatura, ¿no? Una especie de dibujo. Vendría a ser un cromo especial, ¿no? Por lo que parece. Es una especie de dibujito de LeBron James a punto de machacar. Jake Crowder, aquí en su presentación con los Cavaliers. O sea, no había una foto, ¿no? No pudieron ir a la pretemporada y sacar una foto a Jake Crowder. No, tuvieron que sacarla con la camiseta en la pretemporada. En la presentación. Madre mía, Jake Crowder, ex de los Celtics. Que, bueno, estuvo implicado en ese fichaje de Kyrie Irving, de Isaiah Thomas, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese lío que hubo entre Cavaliers y Boston Celtics. Después, este es un cromo de los playoff. Celtics 1, Cavaliers 4 de la serie de las finales del Este. Ahí está. Cromo de acción. Estos me gustan mucho, están muy chulos. Y Klay Thompson, triplista, bestial, con los Warriors. Tercer sobre. Rudy Gobert, el francés, uno de los jugadores europeos más importantes en la NBA, con los Utah Jazz. Cromo metálico especial, Julio Randle, con los Ángeles Lakers. Muy chulo. Me gustan, me están gustando. Los cromos del diseño de este año, los cromos me gustan más que el año pasado, ¿eh? Eso es verdad. Cromo del All-Star, ahí tenemos a Kevin Durant con el Oeste. Ahí lo tenemos. El partido de las estrellas. Austin Rivers, el hijo de Doc Rivers, el entrador de los Clippers. Algo se cuece ahí. Goran Dragic con Miami Heat. Un pedazo de base espectacular. Mira que me gusta este jugador, Goran Dragic. Que ya en la Euro, en la Eurobasket, hizo un destrozo a la selección española. Y terminamos el último sobre con otro cromo especial. Damien Lillard, de los Portland Trail Blazers. Es otro pedazo de jugador infravalorado, ¿eh? Mucha gente no lo tiene muy en cuenta, pero es un pedazo, pedazo de jugador. Hay mucha calidad en esta NBA. Víctor Aladipo con los Pacers. La que es la figura con Miles Turner del conjunto de Indianapolis. Otro cromo especial. Ojo, dos cromos especiales en el mismo sobre. Muy bien. Demar DeRozan con los Toronto Raptors. DeRozan que en cuanto mejore un poco el tiro de tres, se va a salir más todavía. Aaron Gordon. También un juego destacado de los Orlando Magic. Que han empezado muy bien la temporada. Y el escudo de los Boston Celtics. Ahí lo tenemos. De los orgullosos verdes. Y nada chicos, aquí termina este vídeo. Esta apertura del pack de inicio y estos cuatro sobres de la NBA. Si os digo, si veo ahí mucho cariño en el vídeo, likes y tal y cual, abrimos esta cajita interesante a ver qué nos sale. Y si no, pues nada. Lo dicho. Si te ha gustado, si quieres ver más cromos de la NBA, deja tu like. Comenta lo que te ha parecido. Suscríbete al canal para que sigamos creciendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!